Estoy ya terminando esta mantilla que es para nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Nosotros hemos estado 25 años en la hermandad y cuando ya terminó nuestro mandato, porque ya llevábamos muchos años y hubo que cambiar, pues yo ya tenía que hacerle algo a la Virgen y digo, pues mira, le voy a empezar una mantilla. Y la empecé, pero claro, de esto hace ya por lo menos cuatro o cinco años que lo dije, hasta que la empecé y la he terminado ahora, me he llevado tres años haciéndola. Está hecha de popular, el encaje es el popular de bolillos y después, ahora porque es la blonda, lo que estoy ya colocando, pero está hecha en tiras, en una torta, un montillo que es redondo como la camilla esta, pero más chica, y ahí hago tiras y después las tiras. Al hacer el bolillo con los palos, voy uniendo una tira con otra y me sale la mantilla entera con la misma figura que tenemos, que ya la teníamos dibujada. Es hilo de oro, es un hilo que venden así para hacer las labores estas. Es caro, pero vamos, que se puede, es más costoso de trabajar que el hilo blanco. Quiero que sea una sorpresa porque esto se me ocurrió un día a mí y no sé si le hará falta o no le hará falta, pero por lo menos yo quería que la Virgen del Rosario tuviera un recuerdo mío. Ha habido problemas con la vista mía, en fin, he tenido muchos problemas, pero yo para adelante, yo no he dejado nunca de, no me he venido nunca abajo, ni he tirado la toalla, está hecho a mano, con muchísimo cariño y con mucha ilusión. Yo creo que se me van a saltar las lágrimas y que me voy a emocionar muchísimo porque esta ilusión la tengo yo ya, la llevo hace muchos años que quiero hacerlo, pero me entraba mucha pereza porque eso, porque es muy costoso, se tarda mucho tiempo y, en fin, uno se cansa siempre de hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo, pero yo no me he cansado, no me he cansado porque es para la Virgen y yo la Virgen me quiero tantísimo, la Virgen del Rosario, que nos importa. ¡Gracias!